A ver si sale, a ver si sale, a ver si sale Aquí ve, no se que hizo Ah no, la bandayer se lo olvidó, chuta ya ¿Por qué en este graso? Yo no me aparezco en este graso, qué onda De verdad si me dicen que me aparezco, me voy a afectar y me voy a cortar el pelo A ver si sale, a ver si sale, a ver si sale, a ver si sale ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.